Esto no es radio por 99.3 Y ahora vamos con nuestro fantástico segmento de Farándula, con el hombre que hace Farándula de verdad, nuestro querido Gary Acosta. Gary, Gary, Gary. Y empieza Jailene. Claro, porque estoy censurado antes de... ¿Cómo acostar? Exactamente, lo mismo que yo dije. Lo mismo que yo dije. Sí, nice, nice. Me gusta acostarme y levantarme diariamente. No, va a acostar a Costa y la era de Reyes. De Reyes, sí. Sí, yo sé, hermano. Happy birthday to you. Happy birthday, Brito. To you. Happy birthday, mi diputado. Happy birthday. Qué lindo te queda el rojo, pa. Está lindo, pa. Gary, termina el to you. To you. Si Juan Carlos Albert va a estar hoy y te brinca. ¿Cuál es Juan Carlos? No me había dado cuenta que no vino hoy, ni Casal. Casal no iba a venir porque no iba a celebrar el cumpleaños. Juan Carlos no está. Tengo que dar las excusas. Juan Carlos no está el día de hoy porque Juan Carlos, hoy es día del periodista. Y Juan Carlos es el periodista más influyente de Cotuí. ¡Eh! Está dando una conferencia allá. Allá, qué bien. Y Casal no está aquí porque Casal está emocionado por fin de semana. Y está desde ayer preparándolo. Pero me encanta. O sea, faltó el que tiene mucho pelo y el que no tiene nada de pelo. Faltó el de la derecha y el de la izquierda. Sí, extremo, extremo. Exacto, realmente. El de la libertad y el del machismo. Decánseme. Felicidades, José, hermano. Están descansándolo. Están descansándolo. Ay, pero mira, muy bien esos 40 que tú... Sí, sí, 40 añitos. ¿Qué te cargas? ¿Qué te crees que son más? Son 40 nada más. Madre, que tú lo has batiado mucho. Son muchos los batimentos, muchas las malas noches. Vamos con noticias buenas. Por favor. Sí, sí, sí. Y no voy a dejar de pasar, aunque lo comenté en otro bloque. Lo quiero en mi segmento. Y es, de verdad, felicidades a Juan Luis Guerra, a Jan Guerra, a las voces de Amelia Vega, de Juanes. Dí el cast para que la gente entienda. José Guillermo Cortines. Amelia. Juanes. Héctor Aníbal. Al Aljiza. Adaljiza Pantaleón. Luis Fonsi. Señores, la canción, la canción de Jessy, la de Jess and Joy, de Joy. Ajá. La canción con Luis Fonsi, que es el tema principal. Una canción de amor bellísima. Una canción espectacular. Bien trabajada, las voces y demás. Qué lindo. Eso es arte. Estaba viendo un pequeño videíto que subió Juan Luis Guerra anoche, donde los niños saliendo de la... Del cine. Y le preguntaban que qué es lo que más le gustó. Y tú veas la emoción de los niños. Y la enseñanza que le daba y demás. Y eso es bueno y válido. Y vamos a apoyar una película de un dominicano con dominicanos y con calidad. Y eso, Capitán Avispa, un abrazo. De verdad, desde aquí, a todos los que han sido involucrados, los que están involucrados en esta producción. Y decir... Yo quería verla y estoy grande. ¿Te gustó? Yo voy el domingo a verlo con los niños. No, a mí no me invitaron a la premiere. Ok. No me invitaron porque no me van a invitar a ninguna premiere que haya en el Caribe. También, pero... ¿Y cómo voy a la premiere de Lisbeth? No, Lisbeth no va a colar. No, claro, tienen que ir, ¿eh? No, hay algunas que, aunque no lo inviten, uno va a ir porque, tú sabes. Pero yo quería decir... ¿Cómo así? ¿Qué significa tú sabes? Luego te diré. Vamos a apoyar. Mira, tú sabes que estar aquí, cuando hay guerras entre grandes, los soldados sufren. Mira. Ahí hay dos guerreras de grandes porque está Jan Gehry y Juan Luis Guerra. Son grandísimos. Ah, sí, sí, sí. Goliat. Los grandes son ellos. Son dos Goliat. Juan Luis siempre está con el altísimo, que es su hijo. Ajá. Oye, 6, 6, 6, 10. Sí, sí. Wow. Mira. Es chubasca y el hijo también. Sí, gigantesco. No, no, pero lo de Jan Gehry, él es exageradamente grande. Sí, 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 tiene que agacharse cuando pasa por una puerta. Mira. Alolford tiene que ir en un montón. Ariel, decir que las avispas es una genialidad de Juan Luis porque él escribió esta canción de distintos versículos de la Biblia. O sea, y lograr la nueva palabra, concatinar esas ideas, óyeme, es una cosa impresionante, es un genio, es un genio, porque agarró de cada parte de la Biblia. Juan Luis Guerra es inmenso. Y ojalá que esta película sea un éxito, sea un éxito total y absoluto para que impulse a que se siga haciendo este tipo de contenido tan bonito, como un mensaje. Y como dije el otro día que había unos padres hablando del tema que llevaron a los niños a Karol G, eso es personal, pero entiendo que también es que nos hacen falta espacios y espectáculos y contenido para los niños. Esto es una buena oportunidad de tú llevar a los niños al cine, de que disfruten de una película animada infantil. Dominicana. Dominicana, con un nivel de calidad increíble, así que vamos a apoyarlo, porque nosotros a veces nos quejamos, pero ¿y qué hacemos entonces? Ese es el tema, que muchas veces nos quejamos de que no hay buen contenido, de que el medio está copado por malas influencias, pero cuando llegan los buenos contenidos, no los apoyamos. Sí, los niños están que hablan de que, ay, órale güey, vamos, vamos a montarnos en el coche. La barbacoa. La barbacoa. Claro, porque no hay nada, no hay un topi-topi, no hay un sábado chiquín. Quiero mermelada de arándanos. Mire, carajo. Quiero una hamburguesa. Cómase su mangú. Perros calientes. Al hijo mío yo me lo encontré diciendo, vamos chavales, vamos chavales. Dique chavales. Sácate chavales. Por eso aplaudí a Sofía Globito cuando tuvo su temporada. Ha tenido dos temporadas, me parece. Porque el nivel de calidad de ese programa infantil que hace falta, y no debería ser temporada, debería estar fijo, todos los fines de semana, con un memo, con un personaje, José Guillermo Cortines, el mismo Noel Ventura, con un personaje, la misma Sofía Globito que es genial, no sale de ese personaje, ella tampoco, niños que participan, el niño de León, entre otros niños, son parte del elenco, actúan, participan, presentan, cantan, es un programa como para niños, y tiene un nivel de calidad muy bueno, así que el niño de, que vi en estos días, el de cuentacuentos. Álvaro el cuento, Álvaro el cuento. Él estuvo en estos días presentando una actividad brillante de niños, entonces eso hay que darle oportunidad a esos niños que tienen ese tipo de capacidades. Ustedes aquí cuando hicieron el programa con los niños, que lo vi el último, yo decía, ay, pero míralo, te han hecho como dos con niños. Sí, dos, dos, dos meses. Y tú dices, mira, los niños, les encanta el nivel de espontaneidad, de la ingenuidad, de la inocencia que tú le vas a los niños, entonces eso hace falta. Y qué bueno que algunos medios pueden replicarlo, pero que no sea de temporada nada más, así que Sofía, hay que buscar la forma, patrocinadores también, de que sea un programa. Sí, porque ahora los anunciantes nada más quieren anunciarse con controversias también. Vamos a ponerle esa manera. Nada más quieren. No, porque es un negocio y donde más llegue, un ejemplo, yo voy a buscar donde más llegue, donde tenga más seguidores, más influencias, donde tú entiendas que se ve más. Eso es válido para el que quiere vender su producto. El diacho. Eso es parte también del público. Lo vuelvo y lo repito, el público, vamos también, porque yo entiendo que somos más los que nos gusta la calidad. Hay artistas que dicen que es contenido basura, pero si un artista tiene 10 años escribiendo letras limpias, con una música, un arreglo espectacular, y no gana un peso, ni tiene una fiesta. Y un día se le ocurre hacer un dembow fuerte, agresivo, plebe, y le funciona que hace un itinerario de fiestas aquí en Estados Unidos y en todos los lugares, y dice, pero ¿por ahí que yo me voy ahí? Claro. ¿Ese es mi línea? Pero hay veces que alguien que uno no considera fino, hace un contenido bueno y le funciona. Sí, como Yailin, que hizo un EP con, me parece, seis temas. Se ha criticado mucho el primer tema por el tema de los mariachidemas, pero la controversia le funcionó. Bueno, quizás Roy Tabaré la ayudó, ¿eh? Sí, Roy Tabaré la ayudó. Que Roy Tabaré tenía razón, ¿eh? Mucha gente se llenó de odio con Roy Tabaré, pero él estaba... No, él tiene razón. Y mucha gente quizá no sabe quién, lamentablemente, las chiviricas no saben quién es Roy Tabaré. Sí, y escuché gente diciendo, dije, no, porque Roy Tabaré... Las chiviricas son como la... ¿Qué ha hecho Roy Tabaré? Hay gente que criticó, dije, ¿qué ha hecho Roy Tabaré por la música? Miren, la primera persona que se metió y puso un estudio de grabación en el capotillo para buscar nuevos talentos fue Roy Tabaré. Sí, así es. Es decir, hay que resaltarlo. Roy Tabaré ha sido, bueno, de los mejores compositores dominicanos utilizados por la Sony. Grandes éxitos como Pégate de Ricky Martin lo hizo Roy Tabaré. Y muchos otros temas también que andan por ahí, que la gente quizás no sabe qué fue él. Éxitos de Alejandro Fernández son de Roy Tabaré. Y ahora, mira... Roy Tabaré es un orgullo para este país. Roy Tabaré se lanzó a la confianza del público de esa manera. Y fue el primero en romper las reglas en este país. Y nuestro caballo desbocado. Sí. Y tema como se me va la voz de Alejandro Fernández. Sí, claro, de Alejandro Fernández. Tú sabes que tenemos como una gran oportunidad ahora con lo que está haciendo Yailín. Y digo gran, tenemos porque somos el público, ¿verdad? Ahora que ella ha apostado a hacer algo diferente, con una estética distinta, quizás no sea su favorita, pero con una letra, con un contenido diferente, quizás no te guste, pero bueno. Yo creo que tenemos que darle ese espaldarazo, porque si no, ella va a regresar a lo que le había estado funcionando. Claro, y si uno está exigiéndole cosas y uno ve que de verdad hace esta transición a algo mejor y con calidad, claro que sí que hay que apoyarlo. Y que lo está haciendo ahí, porque hay una canción que más que sé yo, he escuchado como Diem y la 6-9 me gustan. La 6-9 un poco fuerte y va dedicada a su pareja, pero tú sabes lo que tú estás escuchando. Ese EP de 6 temas, que lo vi que estaba número uno en iTunes de Estados Unidos. Guapa. Dígase, para gente que tiene un iPhone y paga su prisión. De música en español, donde la número 2 es Shakira. Y estaba en la lista Bad Bunny, Enrique Iglesias y Karol G. Y ella superó a Shakira. Yaelín está por encima de Shakira y Karol G. Que por cierto, fue impresionante lo que hizo Shakira la semana pasada en Tamscore. Y Bad Bunny. O sea, Shakira en Tamscore la semana pasada, como una hora o dos horas antes, dice en las redes, yo voy a estar a las 7 y 30 en Tamscore gratis. ¿Eso se llenó? Ah, ¿no? Hizo un show, ya tú sabes. ¿Y qué tú esperabas? No, para que tú veas. ¿Qué artista aquí en República Dominicana dice una hora antes? Yo voy a estar en tal esquina gratis. No se va a llenar a Tamscore. Shakira dice, voy a estar dentro de una hora en Pedernal y Pedernal se pone cerca. Es verdad. Bueno, recuerden que Romeo cuando hizo el tour. Pedernal se pone cerca. Romeo cuando hizo el tour, aquel en el país, en conjunto con Telemicro, ellos anunciaban él el mismo día. Hoy estaremos en Barahona. Sí. Y se llenaban. Bueno, mi amor, si lo dice Juan Luis Guerra, yo creo que sí. También se llena. Ahora, lo que pasó con Romeo, que sería un palo si pudiera pasar con Juan Luis, fue que contó con el apoyo de Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, que patrocinaron ese engranaje. Para el pueblo. Eran dos escenarios, porque mientras uno se estaba montando en Barahona, había otro montándose en San Francisco para el otro día. Sí. Genial. Qué logística. Y la logística, además, los empleados, pagar el costo de un show, quizás no el grande, pero un show de Romeo con los músicos de Romeo, artistas invitados y demás, es un costo. Si se pudiera hacer con Juan Luis, así sea, en tres provincias fuera de Santo Domingo, diga una del Cibá, una del Sur, una del Este, porque hay personas que lamentablemente nunca han tenido la oportunidad de ver, uno iba, yo fui, en la ocasión de la de Romeo, yo fui a San Cristóbal, a San Pedro de Macorís y a Barahona, con la gente de Telemicro. Qué bien. Y yo me quedaba viendo la gente, la gente en Barahona, en ese malecón, viendo que era Romeo gratis, o sea, esa gente que nunca tenía la oportunidad de ver un artista, ni siquiera a los de Embocero, Merengueros, a menos que vayan a una patronal. Qué bonito, qué bien. Y eso fue, y ver a un artista de la calidad de Romeo, que va a estadios mundiales, gratis, algo fuerte. Pero felicidades, Yailin, yo creo que sí, que hay que darle ese espaladazo, el photoshoot de la imagen de ella, de las diferentes fotos que han hecho, muy tipo Cardi B, muy internacional, también Timescore, también una pantalla gigante a Yailin. Quiero aprovechar, para una queja simple, escúchame que no me hagan tu segmento. Esto yo también. Pero también, yo creo que también fue una falta de respeto de Ariel, metese en esa vagabundería, charlatanería, no me pueden poner a John Sima por encima de la roca. No hay forma. ¿En serio, Tole? No hay forma. ¿En serio, Tole? El listado no está bien. John Sima no puede estar por encima de la roca. John Sima, yo prefiero que ponga a Ken Ango, o que ponga a Chris Benoit. Que el Ango el quedó en el once, quedó en el once. Que no puede, no, pero está bien. No, pero estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Sí, no, que no, hay que estudiar eso. Yo ensina por encima de la roca, no puede estar. No, que pase, escúchame Gary, pero tenía esa molestia. ¿Dónde salió esa molestia? Mi mismo listado que se hizo de los 100 mejores luchadores. ¿De los 100 mejores luchadores? Entonces, ¿Quién fue el número uno? No, el mejor. Brej y Manhattan. Ahí no hay duda. Aunque le duele a todos. Brej. No, Brej es el mejor. Ahí todo. Sí, sí, sí. Yo no sé mucho de eso, pero lo recuerdo. Era un chico yo. Entonces, se pudiera decir, porque Latinoamérica, Jack Veneno y el santo debieron estar ahí. Estoy hablando de serio. De América Latina, Jack Veneno y el santo. El santo de México. Y el bronco, y el bronco. El santo de México. Te hago una pregunta sobre Puerto Rico. Tú sabes que hubo un tiempo, que inclusive aquí se hablaba del Yailin nuestro de cada día. Ah, sí. Siempre por temas vinculados a su vida privada. Y la gente exigía que hiciera música. Como que volviera a ser artista. Qué bueno. Con esto que ella está logrando ahora. Ya se pudiera decir, Gary, que es incuestionable la calidad como artista de Yailin. No, pero bájale un dos. Por eso hago la pregunta. Porque tampoco es que la calidad de artista y la capacidad y demás. Me pasé un chingo. Que incluso, algo que han criticado, incluso una publicación que hacía Mel y Mel sobre la inteligencia artificial. Como que se escuchaba muy fuerte la voz de Yailin. Era muy... Hubo canciones como Diem, que tú dices, wow, pero parece un robot. Yo sentí, sí, como que sonaba un poco acartonada. Parece muy lineal, un robot, como que muy prefabricada la voz. Entonces, tampoco... Pero, Yailin, señores, el año pasado, que la gente a veces preguntaba, ¿qué es aquel soberano? Yailin estuvo nominada con una colaboración limpia junto a Shadow Blow, escrita por Mel y Mel, con un arreglo muy bello. Un video, un video espectacular. Que debió ganar. Sí, muy buena canción. Sí, sí, sí. Debió ganar. Pero hay democracia y las votaciones dio al tema de Milly y Manny Cruz como ganador. Pero ciertamente, a mí me gustaba mi favorito. Era el de Yailin y Shadow. ¿Qué pasa? Que lo escribió Mel y Mel. Luego ya hizo también la bachata narcisista. Con un video chulísimo. Y muy... Pero lo que pasa es que lamentablemente... Era linda esa bachata. Los yailinistas, las chiviricas y demás deben de saber, tener en cuenta, que lamentablemente han habido unos... los ruidos han sido más fuertes. Sí. Le han arruinado, le han boicoteado la carrera artística de Yailin. Porque los ruidos de los golpes, que la mamá, que la hermana, que Sistina y que todo lo demás. Eso ha sido mucho más fuerte. Lamentablemente. Pero no es que ella no deja. Ella no... Ella es porque terminó con Manuel, que hizo esos temas. Bueno... Tanto solo estoy yo como narcisista. Fueron muy buenos. Es antídoto y veneno porque... Por ejemplo, yo la noticia de que Yailin estaba número uno en iTunes, la escuché en Univision, ¿verdad? Sí. Pero en Univision se habla de Yailin, por Tecachi. Pero hablan todos los días. Incluso, hicieron un reportaje... Pero espérate, ella no se hizo figura más por las parejas con las que está... Con Anuel y Tecachi. Pero principalmente por Tecachi. Bueno, yo la conocí en principio por... Por Anuel. Por Anuel. Sí, sí, Anuel la lleva y ya viene Tecachi y ya hace que sea más importante para esos medios internacionales. Y justamente ahora, si se sigue encarrilando en su carrera, ya va a sonar como ella, individual. Ojalá que así pase. Porque ha pasado con artistas. O sea, vamos a estar claros. Karol G sonaba mucho por su relación con Anuel. No, ella el primer tour que hizo, que vinieron incluso aquí al estadio, que es que ella fue Karol G y Anuel. O sea, Karol G capitalizó su relación con Anuel. Exacto, lo supo capitalizar y ahora es un artista sumamente independiente. Es la número uno del mundo ahora mismo. Exacto. Exacto. Y sumamente independiente. Entonces, eso puede pasar. Mira, Karol G, yo recuerdo en los premios Hit, Karol G pidiéndole a la prensa en el lobby, hay una entrevista, yo soy una cantante nueva, colombiana, además. No joder. Ya después cuando volvió, cuando volvió, yo era la novia de Anuel, ya estaba como en la tarima, ya la entrevista no era igual. Ya el papá decía, ella está muy exhausta, muy cansada. Y ya no viene. Ahora es difícil traerla. Por eso ya no fue al Soberano, porque ella estaba aquí, pero que el papá dijo que ella estaba muy cansada para ir a sentarse allá. Bueno. Estaba cansada. No, porque es una logística. La pobre. Tú muñequiate, pero señores, que tú salías a un evento público. Pinte esos caballos de azul. Nada más con el arreglo, más las 300.000 gente que tenga ahí van a querer fotos contigo. Ser mujer no es fácil. Y saludos, fotos y ven y todo. Cada pausa. Iba a querer un autógrafo. Yo creo que Jory, cantando en el escenario, la gente iba ahí adelante. Una foto Karol. Una foto Karol, porque todo el mundo iba a querer la fotico con Karol. Eso sí. Entonces, eso cansa también. Como cuando vino Bad Bunny, que todo el mundo lo mencionó en el escenario. Todo el que es ahí. Eh, Bad Bunny. Que me encantaba que uno ve los videos de cuando vino Bad Bunny. Él duró en el premio sentado desde que llegó hasta el final, porque fue el cierre. Él se lo gozó. Y cuando hubo el segmento de bachata, él se las sabía todas. Él se lo gozó. Las bachatas de Llovera, de Antoni Sant, él las cantaba de May. Y tú decías, mira, pero él es súper joven, de Puerto Rico. Y mira como, a diferencia quizás de jóvenes dominicanos, que quizás no saben ese tipo de bachata que eran de antes. Pero también, incluso la misma a felicitar, no me importa. Pero la voy a felicitar a Tokicha. Porque la segunda parte de... ¿Qué no te importa, Morel? La segunda parte de Rebel Moon, de Netflix Latinoamérica. Tokicha y Tiny tendrán una participación. El tema es de ellos. Pero una película. Y la misma... El mismo Netflix Latinoamérica postea pequeñas imágenes de Tokicha y Tiny. Entra a Netflix. Que lea. Que son la parte dos de la épica historia que se estrena el 19 de abril. Ya, ¿cómo se llama? No, Netflix Lat. ¿Verdad? Sí, mira la cámara. ¿Cómo se llama? Ella estuvo en una película de Pablo Lozano. ¡Wow! Ahí está. Tokicha en Netflix. Sí, Netflix Latinoamérica. Porque ella y Tiny son los del tema Halo de la segunda parte de Rebel Moon. Sí. Pero mira, hay una cosa... Entonces hay que hablar también de nada más cuando dicen malas palabras dicen algo malo. Hay algo que dijo Ernesto cuando... Ojalá si se corta pareciera que se hablaba de Tokicha. Ernesto no criticó, sin embargo dijo algo muy importante. Quizás para esta sociedad, que yo no comparto nada de lo que ella dice. O sea, decía Ernesto. Pero la función de ella y la forma está muy internacional y el tiempo ha dado la razón. Aquí hay cosas de lo que es arriba, de que a nosotros nos gusta, pero lamentablemente el país es muy desarrollado, hasta ha vestido de moda, ha caminado en cosas de modelaje. No, ella es mortal en las alcumbres rojas a mí me encanta. O sea, o sea, mira como es la cosa. Yo creo que como dice Ernesto, cada cosa tiene que estar en su lugar. El lugar que... Y también yo decía que hay una agenda internacional en la que ella encaja perfectamente. Porque es un conjunto de cosas. Yo no consumo su contenido. Consideré en ese momento que quizá un contenido un poquito más limpio atraería a otro tipo de público. Pero el mundo va corriendo en otro sentido. Y ella va en el sentido en que va corriendo el mundo, aunque no estemos de acuerdo con mucha gente. Y hay algo que hay que aplaudirle a Tokisha. Que yo veo que ya la gente está despertando y qué bueno a darse cuenta de esto. Si ustedes se fijan, a mí me encantó el paso a paso que mostró Honey de su proceso de premio soberano. Y es que mostró que para tú hacer algo bien, tú tienes que rodearte de un equipo de profesionales. De profesionales, de artistas. Algo que ha hecho Tokisha, que quizá le falta a muchos de nuestros artistas, es eso. O sea, dejarse rodear y ceder ante el tema de que sí hay gente que sabe de moda, hay gente que te va a guiar con cómo te tienes que vestir, hay gente que te va a decir cómo tienes que hablar, tienes que tener un publicista, tienes que tener todo eso. Esas herramientas son importantes para que la figura pueda impulsarse. Y a nosotros nos falta eso. No solamente alguien que sepa de controversia. Porque a veces los artistas dominicanos creen que lo que tienen que conseguirse es simplemente alguien que sepa de controversias para mantenerse en la palestra pública. Tokisha, de hecho, mucha gente dice que está pagada después que se dejó de su manager. Y el de Raimi, busquen la manera porque lo que da resultados no se cambia. Y ella iba muy bien. Lo que da resultados no se cambia. Mira, Brito, Jennifer López volvió con su manager cuando ella se alejó de él. Benny Medina. Ajá. La vida entera. Se alejó un tiempito de él y ella notó la diferencia y volvió con él. Y tuvo que volver. Y mira que eso. No, pero te digo, Raimi le sirvió a Tokisha con el tema de las controversias porque hay que Raimi es un verdadero. Ajá. Sin embargo, la disciplina de ella y el buscar gente que la asesore la tiene ahí. Sí, 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 claro. La tiene ahí. Y tú mencionabas Jennifer López, pero, y la palabra disciplina. Yo recuerdo cuando Jennifer López vino aquí a Chabón al concierto, a que fuimos, Jony. Benny Medina estaba en cada momento. Cuando ella llega al aeropuerto, que se invitó a un grupo de prensa y demás, para ella hablar con la prensa, ella miraba a Benny y él le decía, sí, saluda. Ahí ella saludaba. Y así, o sea, no hace lo que le da la gana. No es como aquí, que aquí tú haces lo que te da tu gana y tú sí, y el manager es nada. Un ven de fiesta, una persona que te busca la promoción de las redes, un relajo. Se deja guiar. Aquí, lamentablemente, los artistas no quieren respetar a los manejadores que son los que saben del negocio y de que tú tienes que guiarte y va a querer lo mejor para ti. Lo que pasa es que tú tienes que saber buscar un buen manejador, un buen manager. Entonces, en el caso de Jennifer Lopez, visto por mí, o sea, el respeto que ella le tiene a Benny. Conocemos un dúo, nosotros, un dúo maravilloso, increíble y espectacular, que ha dado unos resultados desde hace muchos, muchos, muchos años. El mejor resultado, yo diría que de la República Dominicana. ¿Cuál? ¿Quién? No. Anda al diablo. Si me lo dice a mí, yo lo digo. No, no, porque ustedes se ríen. Lo que está pasando aquí en la comunicación, nos estamos censurando sin darnos cuenta. Mira, ya no puedes ni decir quiénes son, porque ahorita dicen, Liz B. Y está salvo en un espectáculo y joven es una pareja. O sea, nos estamos censurando por lo que Gabi está diciendo, por lo que estamos diciendo ahorita. Nosotros solo nos vamos a censurar con esto lo que está pasando. Mira, y gracias a la página Insta News, que me manda también una información en porque, buscando en las apps, hay personas que están dudando de la veracidad. ¿De los iTunes? Del número uno de... Bueno, busquenlo, Google. De ella. Ciertamente, en YouTube no es número uno. En Apple tampoco. Pero, o sea, en iTunes, Estados Unidos. Que es una especificación. Porque eso es regional. Es algo... En iTunes, en Estados Unidos. Música en español, en iTunes, Estados Unidos. O sea, por eso es que no es que está compitiendo con Beyoncé, con Jaycee, ni nada de eso. No, por eso está Shakira, Bad Bunny, Karol G y Enrique Iglesias, como yo comenté ahorita. Claro que es un gran logro. Y es que tiene que ser aplaudido. Tienen que descansar. Exactamente. El que hace el dominicano de una vez lo pone en duda. Amores. Pero Univision Falosan, en Los Ángeles. Buscaba los diferentes mariachis. Prácticamente era como un paro de mariachis quejándose. Pero hicieron un reportaje de eso. ¿Qué tú opinas de que usaron de mariachis? No que la cultura mexicana, pero hicieron un reportaje para tu guía. Nosotros lo usamos, nuestra cultura, nuestro merengue mambo, violento. Bueno, Rosalía puso a Fefita en un demboque. Ajá. Y bueno, ella también, Rosalía, en España. También las folclóricas, que así se llaman esas cantantes españolas, o el tema del flamenco. Dicen que ella se apropia de esa cultura. Sin embargo, ella no lo hace como se debería hacer. Ella tuvo mucha crítica también en España. Bueno, pero ha pasado mucho. Por ejemplo, en muchos años, hay artistas que han hecho merengue y bachata. Y la gente dice, mira, recientemente el mismo Luis Fonsi. Mark Anthony con el tema Punta Cana. Luis Fonsi con el tema La Romana. Chayanne hizo una bachata. Manuel Turizo. Artistas internacionales están haciendo bachata. Merengue lo han hecho. Shakira hizo un álbum que tuvo como tres merengues. De mambo. De mambo, del cata. La calaca, la calaca. Señores, hasta Thalía, finales de los 90, tuvo un merengue llamado Juana. Y grabó bachata con Romeo. Y grabó bachata con Prince Royce y con Romeo. O sea, los géneros dominicanos siempre han estado en tendencia. Sí, pero ese complejo de Guacanagaliza hay que superarlo. No puede ser que nosotros mismos no entendamos los grandes que somos los dominicanos. Basta de estar fastidiando tanto. Yo no sé por qué, desde que un dominicano logra algo importante, lo primero hablando porquería, son dominicanos. No en dudar, en poner un error. Gary, y sobre todo, si se le ha exigido a alguien que cambie o se le ha dicho esto no tiene calidad y está dando el paso, caramba. Si ya está dando el paso, vamos a dar el apoyo. A la cara de la mano. Claro. No, porque mucha gente quiere que vuelva, ¿quién me atraca a mí? Para que nada más suene aquí. A ti lo que te gusta anda en blusa. Blusa corta, como papera, hace fiesta aquí, está pegado aquí y ya. ¿Esa es una canción? ¿En serio? A ti lo que te gusta anda en blusa corta, me encanta. Sí, sí. Tienes que cantarte. Aquí suena. Es el coro, aquí suena cada pausa. Como le dice bien. En cada pausa suena. A ti lo que te gusta anda en blusa. A ti lo que te gusta anda en blusa corta. A ti lo que te gusta anda en blusa. Por favor, Ariel, ponlo. Señores. No, está bien, porque nosotros tenemos la de la paldita corta. Pero tú sabes. Ahí sí, porque la gente. Tú sabes, tú sabes que, claro, que papera lo que está haciendo un daño. ¿Por qué? Porque. Un daño, y lo digo que el pobo me sentía la palabra, porque papera lo que era tiktoker. Sí, ahora es artista. A papera creo que lo trajimos cuando tenía su pareja aquí, con Chupamela. Qué bello. No, es que. Ah, ya requiero. Lo que pasa es que ella de primer nombre es Chup. Y de Pamela. Y de segundo, Pamela. Y cuando lo conjuga. Y después cuando ella se metió con Mr. Jiménez. Entonces, su Pamela se deja de papera. Se mete con Mr. Jiménez. Después Mr. Jiménez y papera se hacen muy amigos. Hacen host juntos. Hacen host los tres. Como el ex, el actual, la ex. ¿A todos se dejaron? Sí, sí. Se dejaron. ¿Ya hubo otro después de eso? Bueno, pero están capitalizando de eso. Y de ahí salió un dembow. Sí, ¿cómo que dice? A ti lo que te gusta es de blusa. Lusa corta. Y hay un baile evidente. ¿Cómo es el baile brito? Eso mismo que te hiciste. Porque increíblemente. Porque Karol G anda con esa blusita por ahí. Sí, fácilmente haría tuve a papera con Karol G haciendo un featuring. Nadie sabe. Pero si el gistro amarillo fue un éxito. Claro. ¿Por qué no podemos hablar? El gistro amarillo para que sepan el coraleo. Algo tan común y tan mainstream como ponerte una blusa, por ejemplo. A ti lo que te gusta ande en blusa. Exacto. A ti lo que te gusta ande en blusa. Corta. Wow. Sí. Pero cuando dice anda en blusa es anda en blusa y más nada. Y blusa corta. No, porque él dice con un pantaloncito que se te ve en donde la... No, él dice alabra el pantaloncito. Sí, pero debajo de la blusa no hay nada. Él le escribe todo el look entero. Sí, él le escribe el look. Hasta en blusa es lo más famoso es la blusa. Sí, claro. Y ahora las muchachas salen así en blusa corta y cuando muere la canción ya... Es que seguro no hay cualquier blusa, brito. No hay cualquier blusa, es una blusa corta. Bueno, a Lisbeth le gusta ande en blusa corta porque la tiene corta. Esa es corta, la corta es más para arriba. Exactamente. Ah, esa es corta. Esa es corta. La corta. La corta es por aquí. No, porque la corta, lo chulo de la corta es que se te tienen que ver la mitad de los sesos. Exacto. Claro, y que si tú haces así, te encuentras. Exacto. Entonces te vean. Se te dicen arriba la mano. Exacto. No te pueden entrar acá. No te meten presa. No te pueden asaltar. Viva la libertad. Antes había una bolsita que eran así que le decían no se puede decir. No, porque esas eran baja y algo, estas son sube y algo. La baja y algo. Estas son las sube y algo. Claro, porque todo lo que sube tiene que caer. ¿Tú la vas a poner? Claro. Ahora para despedirnos la ponemos y lo bailamos. Cuando yo estaba estudiando, ay Dios mío, publicidad, yo hice uno que de que, porque a todas nos hace falta un empujoncito, de que con los brasieles, hice una publicidad de eso. Bueno. A ellas también. Ahora nos tienen que aprovechar la blusa. Búscala. Búscala. Que te la paguen otra vez. Y súbela para que tú veas. Regresamos en breve. Hay que bailar.